Vamos a la fiesta, anoche comienza y quiero gozar El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ok El DJ comienza y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y mi naturaleza es ponerme a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Y mi naturaleza es ponerme a bailar Ok Vamos a bailar Stop in my mind Stop in my mind Vamos a bailar Stop in my mind Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar